qué tal muy buenas noches y bienvenidos un lunes más una semana más a su casa del fútbol sevillano su casa del deporte sevillano bienvenidos a grado 101 terminó la liga pero bueno comienza el mercado de fichas y eso casi que nos tiene más ajetreados que cuando está cuando estamos en plena competición el sevilla fútbol club tiene nuevo entrenador garcía pimienta un proyecto para dos años con condicionantes lo vamos a analizar para eso tenemos una mesa espectacular esta noche y también para debatir si el estilo de garcía pimienta es el adecuado para el sevilla si garcía pimienta puede adecuarse a lo que le ofrece el actual sevilla y qué movimientos puede haber ahí dentro y qué influencia evidentemente puede tener el nuevo entrenador que aterriza esta noche en la capital hispalense y en el real betis balompié muchos nombres individuales también el último es fuerte es un nombre importante en el vestuario germán petzela que podría abandonar el real betis balompié es cierto que mar bartra ha renovado una temporada más con el club con lo cual eso fortalece un poquito la zaga o vislumbra un poquito por dónde pueden ir los tiros pero evidentemente si se fuera germán petzela el betis tiene que reforzarse en esa posición y no con cualquiera vamos a hablar con un experto de fútbol argentino para que nos cuente esa relación entre river plate y petzela y que se está hablando allí en argentina que prácticamente dan por hecho la incorporación también hay que hablar de juan cruz que se va a quedar en el legal es en una operación que el betis planteó en el mercado de invierno y que por un millón de euros los pepineros se quedan con el 60 por ciento de juan cruz interesante también debatir eso otros nombres como abde como sablí en fin tenemos muchas cosas también un reportaje que les va a emocionar de léxica balompié nuestro compañero pablo zafra nos va a acercar a un club histórico de sevilla que no pasa por su mejor momento pero que ha ascendido una categoría y que queremos rememorar esos grandes momentos de léxica en el fútbol español y también por supuesto el ascenso del betis deportivo el betis que sigue trabajando la cantera de una forma espectacular en fin muchísimos temas para que se queden con nosotros esta noche de lunes y además van a ver ahora con el cartel que hay seguro que no se mueven de ahí comenzando por el querido juan antonio pineda compañero de radio marca muy buenas noches qué tal fran muy buenas noches encantado de tenerte un placer y cada vez que me invitas vengo corriendo eso te iba a decir no yo estoy encantado de que tú este cada programa que estás tú aquí esto sube en la calidad con lo cual eso es maravilloso además piedad en un día importante porque me interesa conocer tu valoración inicial un titular de qué te parece la llegada de garcía pimienta al ser bueno pues yo creo que es una incógnita como casi todo lo que ocurre alrededor del sevilla últimamente es un proyecto en torno a un entrenador que imagino que le darán algo más de confianza que a los entrenadores últimos que han venido pero aquí lo más importante son los futbolistas no traer futbolistas que se adapten más o menos a la idea de juego que tenga el entrenador y que el entrenador no sea demasiado radical a la hora de llevar a cabo ese estilo de juego y que se adapte más a lo que tenga porque es verdad que se sabe que en el sevilla va a haber 20 25 movimientos y que va a haber un centro del campo nuevo pero dudo mucho que con la capacidad económica que tiene el sevilla actualmente le vayan a hacer un equipo que se adapte perfectamente a lo que era garcía pimienta por tanto el técnico se va a tener que adaptar bastante a la plantilla a la vida de efectivamente de los numerosos movimientos no que va a haber en el sevilla un hombre que está muy cerca siempre de los jugadores lo ven ustedes en sus televisores los partidos del sevilla fútbol club don antonio callejón muy buenas noches hola frank qué tal buenas encantado de tenerte aquí a mi placer como siempre y además para preguntarte por eso que decía un poquito de pineda ahora ahondaremos en la cuestión no pero esta llegada de garcía pimienta que te transmite en lo que puede ser referente a la plantilla es decir puede marcar un estilo en las incorporaciones que pueda haber puede debería que algunos se quede que bueno debería marcarlos si tú fichas a un entrenador que tiene unas características bastante definidas porque yo creo que él las tiene tendrás que rodearlo de un perfil de jugadores que acompañe esa idea es un buen año entre comillas porque va a haber revolución y entiendo que van a llegar muchos jugadores ahora qué poder adquisitivo tiene el sevilla para encontrar jugadores de ese estilo a mí garcía pimienta me gusta mucho como entrenador creo que los tres años en las palmas lo ha hecho fantástico el primer año cogió el equipo lo metió en el playoff en el segundo lo ha ascendido directamente y en el y en el tercero lo ha lo ha mantenido en primera con una primera vuelta muy buena la segunda muy mala verdad que siempre nos quedamos el fútbol tiene la memoria muy corta nos quedamos siempre con el a corto plazo pero era un equipo que ya se dejó ir al final las palmas y gran canaria es una zona que conocemos históricamente un poco complicada cuando no hay mucho mucho en juego para para los jugadores y yo creo que la ha tenido menos culpa de esa situación creo que es un buen entrenador pero primero que le traigan los jugadores adecuados segundo que le dejen trabajar y que le he visto algún pantallazo de pimienta dimisión yo creo que no un poco de con un poco de ironía no pero pero si se empieza así mal vamos de la silla eléctrica como decía hoy en un artículo nuestro compañero alberto fernández en marca efectivamente se ha convertido en eso el banquillo del del sevilla aunque ojo se habla de que la llegada de pimienta puede atraer a cierto tipo de futbolistas que pueden ser interesantes más si cabe en la economía del sevilla como ansu fati yo no sé edu sariña muy buenas noches si también puede influir en la de sergio ramos que evidentemente se va a tener que abordar estas mismas semanas si bueno yo creo que es una de las primeras reuniones que va a tener que va a tener previstas el sevilla que va a tener prevista García pimienta y creo que puede ser su primera gran decisión como técnico del sevilla el renovar o el conseguir convencer a sergio ramos de renovar sabemos que el club anda loquito por los huesos el jugador es un poco reticente visto lo visto y visto el proyecto o el nulo proyecto que hay en el sevilla y yo creo que garcía pimienta le va a tener que convencer yo yo estoy con ambos el principal problema no es el entrenador el primer el principal problema a día de hoy es que le van a traer al entrenador cuánta confianza le van a dar al entrenador y si en octubre van a buscar a otro porque es que lo que ha pasado estos dos últimos años entonces está muy bien firmar entrenadores está muy bien hacer revoluciones en la plantilla pero para ello tienes que respaldar esa decisión e ir un poquito a la guerra con él como se suele decir yo creo que ahí va a estar la clave yo a garcía pimienta lo empecé a seguir en el barcelona b un equipo que jugaba a la perfección es verdad que en las palmas quitando estos últimos seis meses cinco seis meses de competición lo ha hecho muy bien pero bueno ahora viene a un equipo que como decía alberto alberto fernández es una silla eléctrica de entrenadores en los últimos años y además viene con un estilo de juego totalmente antagónico a lo que a lo que gusta el nervioso y fíjate y de lo que un poco de la terna también que tiene rival porque se hablaba de de bordalás que yo personalmente creo que se adaptaba más a esta situación no tengo problema decirlo a esta situación del sevilla pero ahí está garcía pimienta con el estilo yo evidentemente escuchando a edu también claro yo lo que creo que hay aquí es que escuchando a edu sobre todo el entrenador viene ya con la idea de lo que le van a poder traer o no es decir yo creo que él se habrá documentado se habrá informado de la situación que hay en el sevilla vamos a andar en eso también recuerden viene después álvaro muñoz también pablo zafa álvaro muñoz nos trae información muy interesante del tema pechela en el real betis balompié y vamos a hablar también con un compañero de radiomarca canarias para que nos acerque un poquito también a esa figura de garcía pimienta porque como lo comentaba cayetti es verdad que la segunda vuelta de la unión deportiva de las palmas no fue buena pero también es cierto que se fue con los máximos honores de allí garcía pimienta en una despedida emotiva con la afición con él en el último partido con lo cual ha sido un hombre querido allí y se valora su trabajo en las islas señores vamos a empezar yo creo que con eso lo que le preocupa un poco al sevilleta sobre todo es la primera pregunta se puede adaptar el estilo de garcía pimienta este sevilla es lo que necesita el sevilla ahora si me preguntas a mí yo te digo que no lo que pasa que en el fútbol pueden pasar muchas cosas y sobre todo porque me yo me remito a los precedentes más cercanos aquí ha habido un par de entrenadores que en una situación delicada han intentado jugar mucho a la pelota sacándola desde atrás asumiendo muchos riesgos como ha sido san paolo y diego alonso y a los dos le ha ido muy mal lo decía edu al sevillismo creo que por norma general le gusta más otro tipo de fútbol un tipo de fútbol más directo más de garra más de físico más de ida y vuelta y no esa forma de sobar tanto la pelota en horizontal que a veces no llega demasiado a nada y que incluso te penaliza mucho cuando cometes errores pero claro aquí lo importante es lo que le vayan a traer y que el entrenador también sepa que se puede tener una idea de fútbol de juego que no sea muy radical te puedes adaptar no sólo a la plantilla que te traigan sino al escenario al ambiente a lo que hay alrededor del club y lo que tienes también en la grada por tanto si el técnico es inteligente que me consta que es un tipo que se empapa bien porque lo ha hecho antes de llegar a sevilla y lo hizo antes de llegar a la unión deportiva las palmas y se empapa se entera de lo que hay aquí pues va a tener más opciones de triunfar y luego la confianza es muy importante no yo creo que tanto en el club como en la afición hay que asumir la nueva realidad del sevilla y la nueva realidad del sevilla que si en octubre el equipo va la posición número 12 la posición número 13 no puedes pedir que le corten la cabeza al técnico en la realidad que hay en sevilla si en el club piensa en otra cosa en la afición piensa en otra cosa y empiezan a apretar pues vamos a volver a repetir la situación de las dos temporadas anteriores en una clave hoy he leído que tiene una cláusula si en el primer año no mete al equipo en europa se puede rescindir el contrato evidentemente un entrenador puede tener mucho que ver en si no se consigue un objetivo que se puede marcar el club el objetivo de entrar en europa me parece bien lo veo demasiado ambicioso para el colegio de dónde viene el equipo y real más bien más bien entonces qué pasa que si el equipo no se mete en europa va a ser por culpa del entrenador estamos especulando no pero a lo mejor a este entrenador no le ha dado las herramientas necesarias para que haga su fútbol y en octubre se le está pidiendo la cabeza o llega final de temporada y sabe a poco lo que ha hecho cuando a lo mejor tiene más fútbol de lo que de lo que ha podido dar porque ha tenido una herramienta muy justita entonces yo creo que es un estilo el de este entrenador que requiere tiempo porque siempre en todos los equipos ha pasado de hecho esta temporada incluso en primera división al equipo le costó arrancar las primeras 67 jornadas llevaba un gol el en la unión deportiva a las palmas jugaba muy bien me parece que llevaba seis o siete palos pero que no marcaba y es un equipo de rachas claro y eso en un equipo como el sevilla necesitado de sensaciones ya puede puede costar trabajo ya no y ya no sólo eso yo creo que por por entrar en la en lo que tú acabas de decir al final es que el problema es creerte que estás en otra etapa y lo ha dicho pineda y lo ha dicho calletti yo creo que el principal problema ahora mismo del club es no afrontar la realidad yo hace no mucho hacía un hilo de estos de los que a mí me gustan en twitter y me decían que es que no era exigente no una cosa es ser exigente y otra cosa es ser estar loco y creo que el sevilla tiene que afrontar una realidad de oye tenemos que salvarnos con una con tremenda tremando margen de puntos pero veremos a ver si nos da para entrar en europa yo creo que ahora mismo el sevilla tiene que intentar hacer una revolución en una plantilla que está totalmente oxidada y además con un montón de jugadores que cobran un auténtico pastizal y han demostrado absolutamente nada en el sevilla con creo que a día de hoy sólo una posible gran venta en toda tu plantilla que es la de josefe nesiri que además en el club me corta antigua la de 40 millones que se pedía hace un par de temporadas no va a llegar a eso entonces entonces creo que creo que el sevilla tiene ahí un problema económico porque además has malgastado muchos años recibiendo bastante pasta por entrar en la champions por ganar títulos se ha malgastado ese dinero ya no existe y ahora el año que viene viene un nuevo problema que es el problema económico el sevilla va a tener otra vez pérdidas económicas en este en este ejercicio porque no pasó de la fase de grupo de la champions porque el liga ha quedado muy abajo entonces entonces la realidad la realidad y yo creo que también es uno de los motivos por los que yo considero que garcía pimienta es una buena apuesta porque garcía pimienta no le tiembla la mano con los jóvenes es un entrenador que sale pero esto es en contraposición eso va en contraposición un poco con esa cláusula de europa no es decir que tiramos de un entrenador ahora claro para tiempo de que va a apostar por los jóvenes que va a dar lo que el equipo necesita y ahora le ponemos una cláusula por un lado se le sobreentiende que hay que darle tiempo y por otro si no llegas aquí a la calle que te digo te digo no no puede ser también poco poniéndome en el lado del club entiendo que esa cláusula lo que quiere evitar es que haya otro finiquito de por medio que sevilla lleva arrastrando cuatro o cinco finiquitos bueno yo creo que de verdad no creo que haya un club en el fútbol español que haya pagado más millones en finiquitos que el sevilla en los últimos tiempos que siga pagando que habla muy mal efectivamente que habla muy mal de la gestión del sevilla es la única explicación que se me ocurriría para lo que estamos para lo que que apueste por lo que hay es decir que que se adapta a la situación complicada que tiene el club pero oye una cláusula que si no estás en europa afuera no sé no sé no a ver la cláusula al menos por lo que yo tengo entendido no es tanto si no entras en europa afuera sino que el contrato son dos años pero hay cláusulas por las dos partes que hacen que no sea una hipoteca tener que echar al entrenador o que el entrenador si le viene algo más interesante se puede marchar y que tampoco tenga que pagar un dineral vamos lo que ha hecho lo que ha hecho garcía pimienta este año exacto exacto entonces yo creo que más allá de las cláusulas aquí lo que tiene que haber un convencimiento pleno por parte del club que el club esté convencido y si esta vez no le sale bien habrá que preguntarle a los de arriba que hasta cuando van a estar decidiendo tomando decisiones erróneas no porque ahora mismo el estilo de aquí que no le gustaba pensaban que no era un tipo de club que era un tipo que miraba más para su interés que por el interés del sevilla o lo que querían decir es por el interés de los que mandan de víctor horta y del presidente y claro vamos a ver hasta dónde queda este margen yo intuyo que va a haber más confianza por parte del club y un poquito más de calma lo que pasa que en este club este sevilla la afición pesa mucho la afición pita como va a llegar a sacar ya no hay un tipo como había antes con monchi que sale a pedir calma y te da un poquito de margen eso ya no existe porque ahora mismo no hay nadie con ese predicamento entre los aficionados y bueno vamos a ver qué ocurre mientras los aficionados entre la plantilla porque yo creo que también también en la plantilla se echa de menos un futbolista como raquitín es verdad que raquitín no salió del todo bien en el sevilla y las palabras de que sánchez flores por ejemplo la semana pasada no lo dejan en muy buen lugar me parece que salió mejor de lo que decían las palabras de quique que debería haber salido entonces entonces yo creo que no salió del todo bien pero tampoco hay un jugador que te pueda decir oye enlace con la afición vamos todos porque ese papel sergio ramos creo que con la afición tampoco tiene mucho feeling y es una vano está capacitado para ello es una vez un ejemplo es un nava es el mayor ídolo del sevillismo en la historia es una es un nava si pide algo la afición sólo si está en su mano se lo va a dar pero no es capaz de convencer a raquitín y la realidad es esa no la realidad es que ahora mismo el problema del sevilla es el sevilla el sevilla lleva dos años en auténtica descomposición y es todo un drama es decir todo es malo todo se hace mal en los proyectos no tienen continuidad porque no tienen continuidad pero si es verdad que decía antes pineda una cosa que es que los dos últimos entrenadores de toque y de fútbol parecido a lo que se supone que va a proponer garcía pimienta fueron san paoli en su segunda etapa y diego alonso pero yo creo que garcía pimienta cuenta con una una virtud veremos a ver si son capaces de dársela que es que va a empezar la temporada él él va a elegir sus futbolistas o por lo menos va a elegir el perfil de futbolistas que quiere entonces entonces yo creo que ahí van a entrar muchos jugadores jóvenes de hecho me consta y esta mañana salía publicado en diferentes medios lo publicaba josé manuel rodríguez en diario de sevilla que el sevilla está trabajando en la renovación de ramón martínez que el sevilla está trabajando la renovación de alberto ya se ficharon el año pasado para para segunda federación a idumbo y a mateo mejía y me consta que son fichajes que la dirección deportiva del sevilla va a seguir haciendo en ahora en primera federación y creo que por ahí uno de los tiros por una plantilla joven una plantilla revalorizable donde volver al modelo antiguo de comprar barato e intentar vender caro que pasa que cuando ya el sevilla en ha alcanzado un estatus y cuando antes el que fichaba era ramón rodríguez verdejo monchi y ahora el que ficha es víctor horta que al día de hoy tiene un crédito obtiene bastante poco crédito en el club por sus decisiones la temporada pasada sin yo pienso sin ser el mayor culpable de lo que le pasa al club yo creo que si hay un culpable son los que llevan aquí mucho tiempo haciendo las cosas mal creo que víctor horta tiene poco crédito y la afición por supuesto es reticente a lo que pueda pasar en este mercado porque se está viendo huérfana de referentes y de entre el vestuario yo creo que lo tiene víctor horta más complicado que el año pasado el año pasado tenía que hacer una gestión muy complicada este año la tiene igual de complicada con la mitad del presupuesto sin el presupuesto champions y la mitad del crédito y la mitad del crédito entonces yo creo que tiene que haber más paciencia que nunca ante el sevillismo porque reducir a la mitad el fair play financiero el coste de la plantilla eso significa que tienes que seguir intentando sacar contratos muy altos desproporcionados con el nivel que están dando o han dado estos jugadores eso es muy difícil eso se suele hacer cuando se consigue hacer a final de mercado y eso lo que hace que tu planificación deportiva sea más lenta todavía por lo cual si se le mete prisa al entrenador desde el minuto uno teniendo en cuenta estas cosas es imposible pero yo te digo pero y que encima vamos más allá la realidad de sevilla es que esa paciencia como va a llegar que esa paciencia en la afición no está si es que si es que ya vimos en el último partido de liga la situación como está es una realidad como está una gran parte de la afición con la actual directiva y estamos de acuerdo en la pelota estamos de acuerdo que si la pelota entra está por eso te digo estamos de acuerdo que si la pelota entra no va a haber problema pero ahora cuánto crédito hay para que la pelota es decir garcía pimienta no gana los tres primeros partidos y la gente ya la gente va a esperar como dice edu va a esperar a ver víctor rorta que hace como decía cayete en los últimos días de mercado pero yo creo que yo creo que está muy cansada y con razón lo resuelta está muy cansado con razón porque porque como tú decías edu los últimos años del club son un auténtico y ya no y ya no los últimos años yo tú decías que el último partido contra el barcelona es verdad que hay que recordarlo un hombre que se pone allí delante de 300.000 griegos y le dice que viva la madre que los parió ha sido un error completo de sacarlo del club pero pero lo que lo que yo decir es que la afición es soberana e igual que la afición el día del barcelona se manifestó en contra de la actual directiva de los que mandan a día de hoy en el club la afición el año pasado el día después de ganar una europa league en budapest en el estadio ramón sánchez pijuan canta directiva de inmisiones entonces la realidad es que la afición del sevilla sea mal acostumbrado y que se me entienda esto sea mal acostumbrado a ganar y a tener una gestión envidiable porque la gestión del sevilla ha sido envidiable firmar futbolistas por 23 millones y venderlo por 20 30 y al final eso es lo que quiere todo el mundo eso eso es lo real yo quiero estudiar para sacar un 10 yo quiero trabajar para cobrar 10.000 euros todo el mundo quiere eso pero eso al final es muy complicado yo creo que ahora la afición del sevilla está en esa renuncia de si hace 23 años cinco años lo hacíamos porque ahora no entonces yo creo que ahí es donde y este mercado va a ser clave porque este mercado a mí me recuerda mucho al mercado que tuvo que pasar el sevilla en la 13 14 cuando se mete uefa por quedar noveno las sanciones al rayo y al málaga tuvo que hacer una reestructuración completa de la plantilla una y emery tenía muy poquito crédito en ese momento para la afición del sevilla porque lo que había hecho tampoco era gran cosa vinieron jugadores que no lo conocía nadie porque vinieron jugadores que no los conocía nadie y el sevilla empezó muy mal el sevilla empezó muy mal empezó con un punto de los primeros 15 y al final yo creo que la afición del sevilla cueste no le cueste y admitiendo obviamente los errores que está teniendo la directiva que son muchos y que seguro que seguirán viniendo creo que la afición del sevilla tiene que hacer un examen de conciencia y por lo menos darle un poquito de margen al proyecto margen y confianza no va a haber mucho porque si el sevilla pierde los tres primeros partidos como tú has dicho va a haber gente que pide seguro pero yo creo que hay formas de al menos calmar un poquito los ánimos lo primero es ser sincero ser honesto con el mensaje cuando tú te pones delante de los medios de comunicación a presentar al entrenador el próximo próximo miércoles a los jugadores antes haces un balance de la pretemporada tienes que lanzar un mensaje honesto y no engañar a la gente vender lo que hay pedir un poquito de paciencia un poquito de prudencia y a partir de aquí tomar decisiones lo menos impopulares posibles es verdad que en el mercado vas a tomar decisiones impopulares porque vas a vender lo poquito potable que hay y vas a traer jugadores que posiblemente nadie conozca pero luego hay decisiones en lo social no subir los abonos cosas de ese estilo que al menos no te calden un poquito más el ambiente por lo tanto siendo sincero honesto realista y vendiendo pidiendo también con humildad un poquito de paciencia creo que al menos va a haber un porcentaje de gente que te va a comprar el discurso que te va y va a poner de su parte porque es verdad que la afición de sevilla a veces es más exigente de la cuenta pero yo creo una afición también inteligente que sabe separar el momento de apretar y del momento de aplaudir y creo que al principio de esta temporada la afición va a tener que echar también un cable si quieres que el sevilla empiece con un proyecto más o menos estable parte que todo eso que has dicho es compatible con estar muy enfadado con que el sevilla esté enfadado es que faltaría que no pudiera estarlo ahora bien que aprenda un poco de esa experiencia de estos últimos años y que te haga un poquito un acto de fe un pacto de paciencia y que intenté sumar en lo suyo porque es verdad que visto lo visto quejándose 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 no se está consiguiendo nada pero fíjate no se está consiguiendo muchos cambios digamos en la estructura en general pero yo estoy te entiendo pero también estoy un poco en lo que decía pineta es que yo creo que la situación ya ha llegado a un punto de no retorno que creo que la directiva es la que tiene que acercarse a un público que seguramente no quiera ese acercamiento pero que como no queda más remedio porque como tú has dicho la situación ahora mismo no va a cambiar porque evidentemente no va a cambiar temas judiciales que ya hemos tratado 400 mil veces con lo cual yo creo que efectivamente lo que decía pineda es muy interesante hay que tirar un poco de no sé si medida populista la llamaría no no así no pero pero hay que tomar quizás ciertas decisiones que lo acerquen con la oficina y que a lo mejor no sean lo más interesante económicamente pongo un ejemplo claro y rápido imaginemos que la economía del sevilla ahora no lleva a renovar a sergio ramos que quizás hay que hay que renovar y que hacer un esfuerzo ahí porque no sólo estás ganando en un futbolista que te ha dado el rendimiento que te ha dado que ha cambiado hasta 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 la opinión de gusanilla que eso era muy difícil pero quizás te acerca un poco a que la afición tenga ese referente es tal porque estamos de acuerdo en que se yo ramos no era un interlocutor de cara a la afición como iban raquiti estamos todos de acuerdo pero también estamos de acuerdo en que ha sido capaz capaz de cambiar la opinión de la inmensa mayoría del sevillismo así por lo menos lo percibió yo y en el último partido en el campo era el más aclamado y estaba ahí con lo cual fin creo que el que creo que tiene la directiva la obligación de hacer ese acercamiento y de calmar a una afición que sí que va a ser muy difícil pero bueno para eso está bien es la primera medida para tomar decisiones que faciliten un poco el ambiente la primera medida fácil y populista que puede tomar la afición o sea la directiva del sevilla fútbol club y que yo creo que no va a ser así es la de bajar los precios de los carnes al sevilla al sevilla creo al sevilla cualquier equipo de fútbol creo que lo mejor no este año ya el precio de los abonos creo que le repercute un uno un dos por ciento en su presupuesto global etcétera si la afición si la directiva del sevilla este año tal como tiene de cabreado al sevillismo tal como tiene cabreado a todos no es capaz de hacer un esfuerzo por bajar esos abonos que tienen un precio considerable debido a que el sevilla en los últimos años ha estado peleando por cotas mayores si ahí son tan torpes de no de no bajar ese ese precio de los abonos ya van a poner piedras al nuevo proyecto ya van a poner piedras en la en la chepa el nuevo proyecto y al final es lo que dice pineda creo que tienen fácil el sincerarse el pedir disculpas el sentarse delante de unos micrófonos pedir disculpas y decir oye mira esto no está saliendo como todos quisiésemos somos los primeros somos los primeros que no queremos que esto vaya así pero el objetivo del año que viene va a ser volver a la estabilidad intentar intentar mantenernos con holgura en la en la primera división y si todo va como creemos que debe ir con la apuesta de garcía pimienta es pelear por la séptima octava plata si tú eres capaz de decir eso bajándote al barro y diciéndole a la gente mirando a los ojos pedirle disculpas yo creo que ahí tiene mucho ganado el problema es que yo no sé si esta directiva va a llegar a acceder a eso yo creo que tengo mis dudas de que de que acceda creo que es el único paso para para encontrar no un perdón porque yo creo que la la relación es de no retorno pero creo que sí un entendimiento del aficionado del sevilla a lo que está pasando ya no sólo por eso sino por todos los bochornos que ha tenido que vivir este año el último el de jesús nada y tantas y tantas cosas que se han hecho mal en los despachos y te digo edu ahora hay actos que todos conocemos en verano como es el acto fieles de nervión en fin donde hay un acercamiento con la afición donde tiene que haber ahí bueno un feedback o vamos a ver qué decisiones toma el sevilla en ese aspecto el tema de los abonos va a ver hay decisiones importantes que tomar y que van a repercutir por supuesto en la paciencia que tenga o no la afición yo creo que es que sería insostenible que la situación a principios de temporada siga siendo en la del último partido es decir algo tiene que hacer la directiva para cambiar eso y suavizar un poquito el ambiente nos vamos a ir a publicidad enseguida pregunto por nombres propios ansufati posibilidad real para el sevilla sergio ramos reunión inminente esta semana ahora lo debatimos aquí y lo contamos en cada ciento seguimos aquí en grado 101 y hemos hablado de la figura de garcía pimienta del estilo también es cierto que el nuevo técnico del sevilla ya ha dicho sin ir más lejos con los compañeros de la copia hace un par de meses que él llegó con un estilo a la paloma pero que si no se hubiera adaptado es decir que si no hubiera fructificado se hubiera adaptado a otro no con lo cual el debate del estilo del estilo queda aparcado hasta que escuchemos con muchas ganas que tenemos a garcía pimienta en su presentación con el sevilla el próximo miércoles pero qué futbolistas va a tener a su disposición garcía pimienta con qué va a contar seguro que viente víctor ortaya se lo ha contado pero hay nombres que aparecen de llegada y de salida pongo el primero señor yo creo que es de lo que está pendiente todo el sevillismo además yo creo que cualquiera que siga por las redes sociales de ramos está viendo que todavía está aquí en sevilla con lo cual eso habla de una reunión inminente esta semana seguramente se haya esperado que estuviera el nuevo entrenador pineda cómo ves la situación con con ramos en este esquema que puede plantear garcía pimienta qué sensación tienes mi sensación es que sigue siendo complicado que ramos está aquí el año el año que viene es al menos lo que yo percibo del otro día y gestos detalles del futbolista cuando se marcha en el último partido que también podían deslizar un poco eso él quería escuchar a todas las partes quería escuchar al club más allá del tema económico que es importante como no puede ser de otras formas pero yo creo que también para para el futuro de sergio ramos en el sevilla debe ser importante para él escuchar qué le propone el entrenador y me explico sergio ramos aquí llegó y en la primera vuelta cometió algunos errores importantes salió en la foto de algunos goles no terminó de ofrecer un buen nivel entre otras cosas porque el sevilla jugaba con dos centrales y a veces demasiado lejos de tu portería de tu área y eso para un tipo de 38 años a veces hace que le cueste mucho que sufra mucho en el momento que cambien el sistema que le ponen un central a la derecha a otro a la izquierda y juegan cerca de la área él empieza a destacar porque en el duelo uno contra uno en el juego aéreo él es muy poderoso y por eso yo creo que ha sido uno de los motivos por lo que hemos visto sergio ramos hacer una gran segunda vuelta creo que eso a él también le va a influir más allá de lo económico más allá del proyecto que lo dijo que el otro día que él no se quiere meter en un lío histórico de verse como capitán del sevilla en un sevilla que se puede ir a segunda creo que también para él es importante saber cuál va a ser su rol cuál es la idea de juego del entrenador para que él no vaya a salir otra vez en la foto de los goles vaya a volver a sufrir y vaya a exponerse tanto en los errores que pueda cometer el equipo así que imagino que querrá escuchar también el proyecto del técnico a la hora de tomar esa decisión que no se va a demorar demasiado yo es que creo que ya se hubiera ya sabría se sabría algo no yo creo que está esperando está esperando a ver qué llega quién llega con qué discurso que le dicen desde la directiva porque la oferta ya la tiene no la oferta de renovación se supone que ya la tiene entonces está esperando obviamente no no va a querer salir en una foto de un teórico descenso pero más incluso que eso yo lo que creo es que él que no está acostumbrado a pasarlo mal deportivamente en su vida o habrá tenido un algún año malo con él para esa parte pero para él para él pasar lo mal es la que dar segundo y estar eliminado en octavo de ocho ya este año yo creo que este año casi todos los jugadores que han sentido un poquito la camiseta del sevilla han envejecido un par de años tres en uno y yo creo que a sergio ramos le ha pasado y dice yo otra vez esto no quiero aunque quede aunque quede el equipo noveno o que de décimo pero estar sufriendo hasta última hora de este descontrol en el club a mí para dos días que me quedan en el fútbol yo voy a querer seguir sufriendo en mi casa con mi gente yo creo que eso ahora mismo lo que está sobre la mesa es eso si ve que él que tiene un feedback positivo con lo que viene a lo mejor se queda porque yo creo que lo lógico para él es quedarse pero lo que no quiere es seguir pasándolo mal yo estoy contigo estoy contigo y ahora le pregunto a edu pero yo tengo la sensación también parte información que la intención de sergio ramos quedarse así si él tuviera que decidir algo el que ría quedarse en el sevilla pero como decía cayete esa mancha que se pueda generar en el currículo de uno de los mejores defensas de la historia del fútbol no hablemos ya del fútbol español y que ha conseguido salvar al sevilla ya en una temporada tremendamente complicada que probablemente te deja exhausto mentalmente con todo lo que conlleva con los vaivénes con el descontrol a pesar de que él evidentemente está acostumbrado a lidiar con situaciones complicadas yo creo que él quiere esas garantías y para esas garantías evidentemente y también como decía pineda influye mucho el planteamiento que proponga el nuevo entrenador edu yo creo que ahí es donde sergio ramos quiere esa garantía porque el dinero estamos de acuerdo en que evidentemente no va a seguir cobrando el millón de euros simbólico que cobraba que cobra la temporada pasada o está todavía que estamos finalizando pero yo creo que no 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 requiere una subida o él no exige una subida que sea imposible para el sevilla yo creo que estamos hablando de la garantía de no pasarlo tan mal de que esto al menos por lo menos no tenga la sensación o la intuición de que puede irse a piquedus pero el sevilla le puede ofrecer eso yo me presto voluntario por cierto a pillar el millón de euros simbólicos aunque pase un año malísimo aunque pase un año malísimo me ofrezco voluntario a pillar el millón de euros simbólico pero yo creo que yo creo que lo de sergio ramos va va en ese en ese punto de vista obviamente si él hubiese tenido decidido irse ya ya se hubiese ido haciendo barbacoas al final lo que yo creo es que algo que tiene que quedar muy claro sobre todo para para el sevillista es que sergio ramos ofertas ya tiene serio ramos que se habla mucho no es que quiere pegar el último mangazo futbolístico el año pasado decidió el 2 de septiembre su futuro que no tuvo tanta prisa bueno yo creo que lo decidió que es que eso se valoró poco o sea lo decidió arriesgándose esperando al sevilla bueno y no le importó todos sabemos cómo llegó ese trabajo de barbacoa hasta septiembre otra vez exactamente que algún día que espera que algún día habrá que hablar o señor ramos contará cómo lo pasó ese verano porque yo entiendo que otra cosa no pero conociendo un poquito la personalidad de señor ramos unas ganas locas tremendas tenía que tener de venir al sevilla para sabiendo lo que se iba a encontrar esperando tal como estaba el sevilla hasta septiembre que yo creo que no se ha valorado suficiente la gente lo ha terminado valorando al final al final al final yo creo que que bueno que eso este año ha sido un poco de redención de sergio ramos de buscar un perdón hay un poquito a veces cogido con pinzas por todo lo que hizo en su etapa en el real madrid en lo futbolístico creo que ha ido de menos a más durante toda la temporada empezó muy mal y terminó muy muy bien entonces que le va a poder dar el sevilla se ha garantizado porque yo creo que sé que puede llegar ser yo creo que más que las garantías es que él esté convencido de que no va a sufrir lo mismo que ha sufrido este año y eso a día de hoy en el sevilla es tirar una moneda en el aire ver que cae yo creo que garcía pimienta le va a intentar convencer yo creo que obviamente pero garcía garcía pimienta creo que lo va a intentar convencer creo que va a intentar tirar también de gente veterana porque está muy bien la juventud pero alguien tendrá que tener en el vestuario que sepa un poquito de qué va la película creo que lo va a intentar convencer por supuesto creo que tanto josé maría del nido carrasco como con el resto de la directiva están locos porque se dejo ramos siga porque además saben que es un buen parapeto que es algo que gusta mucho a esta directiva un buen parapeto para que un uno de los pocos activos actualmente en la plantilla que puede salir a a dar la cara y a poner muchas veces esta temporada ha salido ha salido siempre yo yo creo que además este año hace ramos se le podrán criticar algunas cosas pero lo que no se le podrá criticar es primero que se ha quitado del cartel porque ha jugado hasta infiltrado muchos partidos de la temporada y segundo que no ha dado la cara días en los que el sevilla ha hecho el ridículo total y absoluto en el campo ha sido el que ha salido a atender a los medios de comunicación y aquí estáis dos aquí estáis dos que lo sabéis de primerísima mano entonces bueno yo creo que se va a intentar hacer un esfuerzo el sevilla le va a pagar un poquito más tampoco mucho porque no puede el sevilla le va a intentar pagar un poquito más yo creo que ese dio ramos si se quisiese ir a pegar un mangazo fuera mangazo económico va a tener va a tener oportunidad no no y va a tener y va a tener la oportunidad para irse decida el 20 de junio decida el 14 de agosto decida el 4 de septiembre pero con lo cual perdón es lo que estamos llegando a la conclusión es que la pelota está en el tejado del sevilla es decir de convencer a sergio ramos de mucha gente de mucha gente de convencerlo de intentar venderle un proyecto medianamente atractivo dentro de lo que hay para que él diga si quiero seguir aquí si el sevilla cree que la pelota está en el tejado de sergio ramos creo que se equivoca claro porque porque le hayan hecho una propuesta porque no tienen que hacer a ver también te digo también te digo el sevilla hace un mes que no me estoy yendo al paleolítico el sevilla hace un mes estuvo a punto de formar el lío padre permitiendo que nada se fuese yo creo que el sevilla debería dejar de dar por hecho cosas y debería intentar intervenir un poquito más y explicarle a los jugadores qué es lo que piensan que es lo que yo creo que el movimiento más interesante para el sevilla que ramos ramos si se queda el sevilla tiene más que ganar sea más que perder que ganar por supuesto lo ha ganado todo lo que quieres no perder mucho mucho que ganar este está en este movimiento deportivamente porque sigues contando con un central de garantías y luego más allá de lo que pueda pensar la afición lo que piensen en el vestuario tenerá un tipo como ramos en el vestuario muy interesante en un año donde ya ha perdido a raquete y has perdido a fernando nada base te va a ir en diciembre ahí hace falta también jugadores con predicamento jugadores con experiencia y que si tienen que dar un golpe encima de la mesa también lo demás allá de hablar con los medios de comunicación que está bien salir a la cara con la afición pero en el vestuario tiene que haber también jefes y gente que mande y pocos jefes hay más grandes que sergio ramos otro jefe pero en este caso en el vestuario del real betis balompié es germán petzela desde argentina prácticamente se da por echa su vuelta a river plate primero hablando de una cláusula de cuatro millones en el contrato de del argentino es verdad que aquí había informaciones que apuntaban a cinco millones pero bueno estamos hablando de una cantidad que sería en cualquier caso asumible para river plate y que ya contaría con el sí de germán petzela no sé si a vosotros os ha sorprendido la noticia mí no porque cayete porque evidentemente la temporada del del betis no ha sido la del sevilla pero también es una temporada dura y desgastante desde el inicio de la temporada con con los problemas de inscripciones con la salida de luis felipe con las lesiones que hubo muchos problemas en la zona de ataque y en la zona de defensa caen en copa caen en europa se meten en conferen en la última jornada prácticamente la penúltima jornada yo creo que también los oficiales los jugadores del del real betis lo lo han pasado regular y jugadores como petzela ya con una edad con una trayectoria en europa que en el betis han conseguido un título que les llegue la oportunidad de volver a su tierra un club que les motiva además a mí no me extraña en exceso que diga porque tampoco sé si petzela piensa que el real betis del año que viene va a ser mucho mejor que el de este año y te digo algo más también entra en esto la corriente de los futbolistas argentinos futbolistas argentinos que han ganado una copa del mundo y que ya han hecho todo lo que tenían que hacer en el fútbol a ellos ya hay una terna de 20 futbolistas argentinos quitando los 34 jovencitos que había en la plantilla que ellos ya consideran que se pueden retirar tranquilos los petzela los acuña los pápulos todos esos futbolistas nombro los que estaban aquí en el en el sevilla betis si petzela sabe que esto es un petis potente porque se pudiera porque yo creo que se queda pero tiene dudas de eso a mí lo que me sorprende mucho es el tema económico yo es que no veo a river play capaz de pagar cuatro kilos de cláusula o cinco lo que tenga y igualar un veterano además claro o igualar el salario que tenga pase la que ha renovado hace dos días que no no me entra en la cabeza como un equipo argentino le puede pelear al betis económicamente esa esperanza por seguro a mí me sorprende la seguridad con lo que con lo que afirma los compañeros de argentina que la operación se puede llevar a cabo evidentemente tienen buenas fuentes y el jugador ha dicho algo a mí me sorprende mucho los términos económicos y luego es verdad que los futbolistas argentinos tienen una forma distinta de entender el regreso a su país hay muchos que sienten pasión por su equipo por boca por river y pesela siempre había dicho en entrevistas y a su círculo más interno que él si se volviera argentina no quería marcharse argentina para retirarse sino que él quería estar en un momento de forma todavía aceptable para competir y darle ese saltito de calidad al equipo al que vaya claro a mí yo yo voy eso lo puedo entender no lo que lo que dice pineda es decir la ese sueño digamos por así decirlo de pesela de volver a argentina dando un rendimiento a mí me llama la atención un poco en este momento en el que es verdad lo que dice la temporada del betis bueno es verdad que ha tenido un desgaste mental no pero pero se ha consiguió el objetivo el equipo sigue europa es más el lema un poco de cara al año que viene es dar un golpe encima de la mesa precisamente en europa es decir ir a un paso más allá en la conferencia vamos a tomar la competición el año que viene en serio y es verdad que hay futbolistas como isco ayoce y ahora me diréis bueno pues que hay nombres que están ahí en el aire si es cierto pero qué nombres tiene el betis ahora mismo para para la temporada que viene yo creo que el máximo exponente que tiene el año que viene que yo creo que salvo una salvajada va a seguir en el betis pero el único que yo creo que va a estar claro voy más allá es lo que te quiero decir entonces eso nos lleva a que en el seno de la plantilla del betis puede haber la sensación de que este esta digamos esta directriz de que no hay poquito de dudas respecto a qué equipo va a tener el betis el año que viene porque estamos de acuerdo en que isco como bien apuntaba cayeti no va a estar hasta octubre vamos a darle un plazo ahí para que el hombre se recupere medianamente bien fequir no sabemos qué va a pasar parece que está más en arabia que aquí pero esa oferta hay que ver si llega también parece que el betis tenía más liquidez o iba a tener más liquidez económica en este mercado desde la desde la directiva y te apuntan no y te cuentan que la dirección deportiva estaba preparada está preparada para un mercado en el que puede haber muchos movimientos como se habla de vallés en la portería en fin de otras líneas pero quizá en ese núcleo duro del vestuario del betis está la incertidumbre un poco de qué equipo se va a presentar el betis el año que viene un equipo de garantías para europa o yo creo que en el betis todo el mundo percibe que este año va a haber un cambio de proyecto importante porque el ciclo que se me entienda bien se ha terminado pero no porque hayan llegado malos resultados sino porque en el fútbol los ciclos duran cuatro o cinco años y siempre hay que darle aire fresco a los vestuarios porque si no y el principal partícipe de eso es el entrenador manuel pellegrini que ha entendido que juanme se tenía que marchar que canales se tiene que marchar porque hace falta aire fresco algunas veces en el betis se percibe que el año que viene puede haber una plantilla también muy muy distinta que puede pasar como el sevilla que a lo mejor entre salidas y llegadas puede haber a lo mejor 20 25 movimientos eso es complicado de gestionar cuando se te van a marchar futbolistas importantes que ya a lo mejor ya no están a ese nivel como fue que ir como william carvallo pero han sido muy importantes suplir esos jugadores con la capacidad económica que tiene el betis que tampoco es muy alta no es sencillo por tanto es un proyecto que va a tener bastantes incógnitas y si al jugador se encuentra en un momento dulce de su carrera le sale la oportunidad de volver al club de su vida y entienden que en el betis también el año que viene no se sabe muy bien qué va a pasar pues puede ser también que por ahí lo vea el jugador que estamos hablando cayete y la línea defensiva chadi fuera socrates fuera pérez en la fuera sólo bartra que ha estado inédito este año es que me parece perfecto que lo haya renovado el club porque además yo creo que es un hombre que que siente el club que es profesional que tiene ganas además de reivindicarse después de haber estado tantos meses lesiones yo creo que bartra siempre es importante en un club y más en el betis o sea puede aportar mucho pero este esta propia temporada no hablamos de bartra como titular entonces fíjate lo que es reconstruir una línea de centrales tres centrales que vengan la sensación de que la delantera también porque parece que william jose podría salir para cambu a ver lo que tarda en volver de la lesión el betis creo que necesita un delantero no confío mucho que la vuelta de borja sea para quedarse es que son dos líneas la ataque y defensa la que tiene que manufajardo que reconstruir e incluso si me apura después de las declaraciones de ruiz silva la portería pero fíjate que yo creo yo creo que claro que a priori es el segundo por no no pero bien de un porterazo pero que también tienen que ir a por un portero que se habla mucho de álvaro valle y entramos un poquito en el tema de valle no que yo creo que es el poco el tiro y yo creo que que ahora vamos a hablar después con un compañero de canarias que nos cuente un poco cómo se respira allí esta situación porque es verdad que ellos hablan de de borja iglesias que puede entrar a verla el betis quiere desprenderse evidentemente de los iglesias yo tengo información del entorno cercano a álvaro valles y la información es que álvaro valles le gustaría jugar en el en el real betis balón pie pero hay muchos equipos de la premier league siguiéndole siguiendo de los pasos en la premier league pueden pagar y allí más sueldo pueden pagar algo cercano a lo que pide las palmas que le está muy agradecido a las palmas eso le da igual por ser el equipo no pero lo que te van a poner en el contrato le está muy agradecido a las palmas por haber sido el equipo que le ha dado la posibilidad de haber podido hacer carrera en en primera división lo lo confirmó en segunda y ha hecho carrera en primera división con ellos pero también también le importa bastante el tema económico el tema de salario que está la primera la primera oportunidad yo yo hablaba con familiares suyos en el partido no cuando cuando visitó las palmas al real betis balón pie en el youtube villamarín y la familia bueno sólo hace falta hablar dos minutos con la familia de álvaro valles para saber que el sueño de álvaro valles vestir la camiseta exacto en el estado de benito villamarín como tú bien apuntaba ahora bien claro se presenta la oportunidad de la carrera desde desde un jugador no la oportunidad de asegurar de asegurar el futuro y el de tus hijos te viene el bormuz y te paga tres kilos firmas dos kilos y medio neto al año a lo mejor el betis te puede dar uno con lo cual el betis tendría que compensar ese potencial económico de la premier una vez más con el cariño que le pueda dar yo y yo del betis y eso también es información no descartaría la vuelta de algún de alguna cara conocida en el mercado de fichajes que haya pasado una pista la cara una cara conocida una línea de los un defensa como central no central pero una cara conocida que hace no mucho dejó huérfano una posición importante del campo para manuel pellegrini ojo ojo que se me ocurre un hombre que le gusta le gusta a los béticos tiene los ojos claros cuidado cuidado y lo que pasa que evidentemente bueno yo estoy seguro lo que sí me consta es por información que la dirección deportiva de manu fajardo de álvaro ladrón lleva trabajando mucho tiempo en este mercado de fichajes yo lo que yo lo que yo lo que yo lo que he dicho dejándola caer un poco es información de que se va a intentar hacer eso y que el futbolista y el entorno del futbolista no lo ven para nada con con malos ojos o sea que el entorno de álex moreno edu tu información estaría próximo estaría dispuesto a un regreso al benito villamarín de hecho el moreno se casa este sábado aquí en sevilla o sea que está muy ligado a la ciudad y que ales moreno no cuanto tiene que pagar el betis el problema del moreno el problema del moreno es que ha perdido ha perdido mucho protagonismo este año en el en el astombila y creo que el acto y creo que a emery si en un proyecto algo menor no le ha encajado en el lateral izquierdo para un proyecto conference y y premier league yo creo que el acto mil al año que viene sí que va a buscar otros perfiles de jugadores es en lo económico es muy complicado pero si se diese alguna posibilidad si hubiese el mayor rescoldo o el menor rescoldo para que pudiese recalar tanto el betis lo va a intentar como ales moreno o el entorno de ales moreno estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico yo creo que es un poco en la línea que va trabajando el betis el betis tenía la previsión lo que no sé si es de tantos movimientos no desde el club me dicen que sí pero es que te pones a pensar en la portería los laterales y sus sabalíes de lo quizá desde lo poco por lo que se puede sacar dinero es muy veterano y tiene muchas lesiones pero 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 tiene mercado un poquito mercado internacional no opinar si te quiero decir no no dinero no estamos hablando de una cantidad alta porque yo creo que el betis ahora mismo no sé no se me ocurre no tiene un caso como el de neciri es decir que puede hacer una venta por 15 millones 20 pero el betis no tiene no tiene eso porque estamos hablando del propio yo sé la que va a hacer de echad y es maravillosa eso te iba a decir se lleva el betis una parte no porque el barça está en medio pero sabalí con las dudas que tiene bellerín si parece que se va a quedar hay tú rivales un futbolista que siempre aporta no si lo colocamos en ese lateral derecho pero hemos dicho en la baja de tres centrales el lateral izquierdo abner está afuera miranda está apurando el hombre ahí para ver si llega un acuerdo claro yo creo que es un hombre que hace mucho vestuario pero parece que yo yo creo que se va a llegar a un punto de acuerdo al final de esta temporada pero bueno todavía no está ahí en el centro del campo guido que tenía un pre contacto con el barça pero no sabemos si va finalmente ahí si se va a abrir otro escenario desde luego del betis lo ven muchísimo más fuera que dentro pero bueno no 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 le hemos nada de efectivo él se despidió en esas declaraciones llegando a claro por eso te digo pero 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 no 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 le vemos o sea no no debemos nada por cerrado vale pero estamos hablando isco primera parte de la temporada no no podemos contar con él se quiera ver qué pasa abde puede ser otro futbolista por el que saca una plusvalía el betis el propio ayoce no asegura su continuidad no estoy de acuerdo contigo más que más allá de plusvalía lo que puede hacer el betis ahora mismo recuperar algo de lo invertido porque pagó 7 kilos y medio por el 50 por ciento del futbolista ahora mismo abde no vale más de 15 kilos por tanto el mercado del betis no es de los pocos que puede sacar algo opinar es que lo de los demás estamos hablando de 3 millones le vas a perder dinero porque la temporada de abde no ha estado ni a un 10% de lo que se esperaba yo parto parte la base que el betis no se va a despender de claro si no llega una oferta no es un mercado fácil en cuanto a fichajes porque tienen que salir futbolistas y el betis más allá de chad y que si se hace una operación me parece muy interesante económicamente más allá de que pierda un jugador que tenga que tiene cierto recorrido yo ni por ejemplo un futbolista que es verdad que acaba de llegar pero por la edad que tiene por la temporada que ha hecho creo que puede sacar en el caso de que haya alguna oferta algo interesante pero el betis no tiene demasiados jugadores entre los veteranos los que terminan contratos y otros que han hecho malas temporadas no tiene demasiados activos en el mercado para sacar algo verdaderamente mucho rédito económico claro pero por eso digo pero si estamos hablando de que hay no sé de 22 nombres 14 15 que estén en el aire es decir la continuidad del betis de los futbolistas en el betis se vende todo salvo isco si es el único jugador que es intransferible salvo que lleguen a depositar pero ahí llega pineda lo que tú decías antes del proyecto es decir el betico también o sea yo creo que el betico tenía una idea cuando el equipo se ha clasificado a la conferencia tenía de bueno es decir vale aquí va a haber movimiento pero pero aquí no se va a desmantelar el equipo yo no creo que el betico sinceramente tuviera en su cabeza cuando se clasifica para conferencia mirando a la temporada que viene que aquí va a haber se iban a ir 15 futbolistas bueno creo es verdad que muchos nombres en el aire luego el betis el que tiene la potestad de decidir si una oferta es interesante o te vale más lo que te aporta el jugador deportivamente no y luego aquí hay una clave hay un entrenador que se llama el pellegrini que tiene esa virtud que si le quitan a 6 7 futbolistas importantes o más y te los traen pues es capaz de hacerlo jugar y que esa transición no se note demasiado cuando no creen ellos exacto como el caso de chadi exacto no le gustaba y fíjate chadi tuvo que jugar por obligación y fíjate en lo que se ha cumplido preguntó muy rápido antes de marcharnos y despedir la operación juan cruz que os parece o sea el leganeja compra el 60 por ciento del jugador por ese millón de euros que estaba acordado tras el ascenso el betis se queda con una un 40 por ciento de una futura venta que os parece a mí yo creo que el fútbol tiene tan poca memoria que ahora vemos al chaval haciendo goles y subiendo a primera y parece que es una operación muy mala es que juan cruz por desgracia porque no le entraba por el ojo a pellegrini porque tuvo una lesión muy grave que estuvo fuera cuando estaba en plena irrupción creo que en su momento era una operación interesante y si el jugador rompe y lo vende el leganeja algún día por 8 10 kilos el betis se va a llevar también un picotazo económico para mí es una buena operación yo estoy totalmente de acuerdo es que creo es que creo que pensamos mucho en el corto plazismo y los lo hablaba antes calle ti con el tema de del entrenador del sevilla de garcía pimienta es que nos quedamos en que los últimos 3 4 meses no han sido bueno una palmas que estaba salvado en diciembre juan cruz a mí me parece un buen futbolista pero un futbolista que en el betis más allá de una erupción potente tampoco ha hecho nada del otro mundo le ha sacado un kilo que un kilo está un kilo está bastante bien económicamente y si el futbolista pegó un pelotazo tiene un 40 por ciento va a jugar por ayoce por isco va a jugar por jornal para mí tiene se ha vendido por su valor de mercado de lo que ha demostrado en el cesto que el jugador seguramente tiene más puede ser pero en el betis yo no se lo he visto entonces se la tasan un millón y medio más o menos ha vendido por eso te deja un porcentaje que si volve yo qué sé le dan toda la confianza en el leganés lo hace bien en primera se lleva un pellizco pues bueno bueno es para el betis pero yo no le he visto nada juan cruz como para que valga más de eso como para pensar ahora que sea una mala duda de que incluso fuera hacerlo bien en el leganés al final es verdad que se fue con muchas dudas después de esa erupción que tuvo en el red betis pero bueno lo que decías tú el cortoplacismo pero después llega a un club inglés y te pone la manteca porque haya visto tres partidos no acuérdate de los 30 kilos que se hablaban de la santa es que eso que fíjate y ahora no se ofrece ni una quinta parte eso te iba a decir señoras ha sido un placer teneros aquí esta noche voy a dar los pasos al barito y a don paulo calletí hace como siempre siempre está en tu casa no hace falta que te lo digan la de pineda lo saben también encantado de estar por aquí como muchísimas gracias don edu placer siempre por el esfuerzo esta noche que está ahí al pie del engaño nosotros seguimos vamos a hablar ahora con un compañero de canarias estábamos hablando de álvaro vallé de garcía pimienta en fin información muy interesante y también datos de germán pechela en seguida aquí en grana 101 publis seguimos seguimos aquí en grana 101 hemos hablado de muchos nombres que tienen relación con la unión deportiva las palmas por eso nos vamos a ir hasta las islas para que nuestro compañero cristian santana de radio marca canarias nos cuente y nos aporte una información que seguramente les interese mucho a ustedes son aficionados del vetio si son aficionados del sevilla y quieren conocer a garcía pimienta antes rápidamente presento nueva mesa don álvaro muñoz muy buenas noches buenas noches fran qué tal cómo estás la verdad que estresado ya se empieza a notar el mercado de fichajes yo te iba a decir pues no te estreses que a ti todavía te quedan unos meses por delante pablo zafra qué tal muy buenas noches qué pasa fran buenas noches pablo tres cositas de lecid hablo en pie hoy hay reportaje interesante vamos a emocionar la gente de decir exactamente para ver qué tal le ha puesto muchísimo cariño pablo pero antes vámonos con nuestro compañero cristian santana cristian buenas noches qué tal buenas noches oye lo primero agradecerte mucho el esfuerzo que te hayas pasado por aquí un ratito en grado 101 que sabemos que estás allí hasta arriba cristian tengo que preguntarte lo llevamos hablando aquí en el plató tiempo no empiezo por el real betis balompié qué información manejáis allí en torno al futuro de álvaro valles y también se habían relacionado y aparecen digamos nombres ahí en la operación como moleiro que aquí económicamente se ve bastante bastante más inviable pero también la erupción de borja iglesias en la operación no sé qué información manejas tú en torno a esa posible operación que pueda tener lugar entre la unión deportiva las palmas y el real betis hombre comenzando por álvaro valles es un secreto a voces que va a salir sería una sorpresa que se quede la unión deportiva las palmas su deseo es ir al betis ya lo conoce ya fue su casa y además entra en su último año de contrato y lo dejó claro el presidente antes de terminar la temporada quien entre en su último año de contrato y no renueva o se vende o lo pasa en la grada y ese va a ser el objetivo de venta de la unión deportiva las palmas este este verano si es verdad que las cifras que se mueven están discordantes al final la unión deportiva las palmas pide en torno a 10 millones el betis pues en principio ofrecía cinco o seis estaban ahí en esa en esas tiranteses pero lo normal es que salga lo normal es que salga el betis el futbolista guardameta quiere jugar en el betis las palmas también sabe que no va a venderlo por mucho más de lo que lo que está hablándose en el mercado así que sería lo normal que termine recalando en el en el betis balompié y con respecto al berto moleiro es que gusta muchísimo en el conjunto verde y blanco moleiro es más su representante estuvo en el estadio gran canaria cuando se enfrentó ante ante el betis las palmas y y es uno de esos pasos que creen que puede ser el siguiente en su carrera se habló hace algunos algunas temporadas del fútbol club barcelona si es verdad que la temporada en primera división pues fue un poco un poco discreta pero el siguiente paso al berto moleiro lo normal es que fuera a un equipo como el betis un equipo que juega europa un equipo que es un siguiente paso hacia adelante obviamente más que la unión de partida las palmas y que además puede tener ese rol de titular y de pieza que puede ser importante el dinero es una parte fundamental para las palmas no pasa como con álvaro bayes moleiro tiene dos años más de contrato es un jugador que por su juventud por su calidad por estar también con con la sub 21 en algunas ocasiones pues tiene mercado en la premier se vuelven locos también con él y la premier tiene tiene dinero y yo cuando vi esos 15 millones más objetivos a mí me resulta corto para 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 cerrar alberto moleiro al final hay que ponerse en una situación que las palmas hace un año recibía ofertas de 20 25 millones entonces 15 a mí me resulta corto si es verdad que la fórmula que el betis quiere hacer es algún jugador cedido se hablaba de de rodrig si no me equivoco y tal pero o juanmi pero las palmas quien tiene puesta sus miras es en borja iglesia que pasa es que aquí la unión deportiva de las palmas también sabe que el salario de borja iglesia ahora mismo es prohibitivo así que yo creo que va a ser una unas operaciones de que lo decía antes el compañero que que estaba ya del mercado un poco saturado yo creo que va a ser una operación de de finales de junio entrando en en julio yo creo que no es una cosa a corto plazo que se vaya a cerrar al menos lo de alberto moleiro lo de valle va a ser cosa de arreglar las cantidades y no creo que haya mayores problemas eso eso te quería preguntar cristian lo primero por por álvaro valles no no sé si allí porque es verdad que que digamos hace cuestión de un mes y medio no cuando él era su nombre realmente estaba sonando con mucha fuerza porque estaba cojando actuaciones espectaculares se hablaba de islaterra no sé si realmente ese interés ha llegado a formalizarse porque claro estamos hablando que si viene ahora mismo un club de islaterra con la situación económica que tienen allí son los que pueden darle a la unión deportiva las palmas el dinero que quiere y seguramente también el salario un salario importante álvaro valles no sé si tú tienes la información o allí manejáis que no sé si esto ha llegado o no sé decir si no se cuenta tanto con que llegue islaterra o es que álvaro valles directamente prefiere el betis y no está muy pendiente de esas cantidades si es verdad que como interés interés como tal sin llegar a oferta desde la premier si se han interesado en álvaro valles pero el deseo del jugador ahora mismo es extra en españa al final la oportunidad del betis y más cuando cuando ha sido su casa para él es irrechazable y yo creo que lo normal sería que recale en andalucía al final hay que ponerlo en contexto el presidente cuando habló y aquí y ustedes también lo saben cuando habla un presidente hay que tener cuidado con lo que con lo que dice y no y no creerse todo siempre él decía que recibió una oferta de en invierno de 20 millones no decía el club de la premier después pudimos sacar que era el nottingham forest pero a mí 20 millones por álvaro valles cuando el objetivo de las palmas en invierno ya se preveía que estaba conseguido la unión deportiva las palmas conociéndolo lo hubiera vendido sobre la marcha si es verdad que se pueden hacer muchas triquiñuelas con objetivos y tal y quedarse con esa cantidad pero ahora mismo 20 millones no creo que te dé nadie por álvaro valles hay que ser sincero si te pones a mirar la lista de guardametas y ventas y tal 20 millones para álvaro valles primer año en primera final de temporada un poco raro no no sólo álvaro valles sino todo el equipo en sí a mí me deja dudas de que puede llegar una oferta así entonces principalmente el que más ha puesto empeño y sobre todo porque ha sido la casa de álvaro valles es el betis o sea lo que te decía antes lo normal es que recala ahí tal cristian buenas noches una preguntita muy rápida sobre moleiro si llega al betis tú le ves jugando bien junto a disco cree que puede ser un aliciente para que él acabe decidiendo venir al betis mira justamente cuando desde radio marca nivel nacional y rompía alberto moleiro nos preguntaban a quién se puede asemejar siempre tendría la comparación con con pedri porque al final salió uno un año y el otro el siguiente y en esos años yo lo comparaba con isco alberto moleiro es decir moleiro es un jugador pedri al final lo hace todo fácil no es una crítica sino es es un jugador que quizás juega más sencillo de lo que de lo que hace ver y eso al final es un privilegio también es una virtud pero alberto moleiro siendo irregular en su juego durante el partido te hace levantarte más de tu asiento que pedri entonces yo a mí se me asemejan bastante tanto hombre isco mucho mejor jugador obviamente por experiencia y por todo que alberto moleiro pero si los podría asemejar entonces es verdad que alberto moleiro esta temporada y sobre todo también la pasada es jugaba tirado una banda sobre todo a la izquierda garcía pimienta lo empezó a utilizar también la media punta ya terminando la temporada entonces se puede moldar a esas principales puestos de interior de extremos y adentro como queramos llamarlo yo creo que los jugadores no tienen problemas siempre en jugar juntos y vamos que son jugadores que asemejan mucho ese rol de posesión de tenerla de ser verticales que es lo más importante entonces yo creo que sí que no habría problema juntarlo cristian decía tú antes que desde el entorno de moleiro se vería con buenos ojos el real betis como siguiente destino porque se consideraría un paso más si además tiene muy buena relación es el repre de ayose pérez también entonces ya saben lo que es heliópolis ya sabe lo que es el betis entonces por eso saben que pueden buen destino ayose y alberto moleiro es más en verano comparten a veces entrenamientos en pretemporadas antes de comenzar con sus equipos y sabe lo que es la casa del betis y no lo ven con ningún problema que es ese ese paso hacia adelante o nombres también propios en la mesa en sevilla es el de garcía pimienta nuevo entrenador llega bueno ya va a llegar a sevilla en los próximos minutos prácticamente que nos puedes contar sobre él y si crees que es un buen club en el que se pueda sentar porque aquí en sevilla había muchas dudas por parte después después de la afición que tiene un estilo de juego que no se me dejaba nunca a lo que ha hecho el sevilla en los últimos años garcía pimienta sería o es muy buen entrenador para el sevilla pero que sevilla se va a encontrar este año es que tope salarial muy reducido muchas ventas objetivo que al final va a ser entrar en europa o competir al menos en rondas adelantadas la copa del rey yo tengo dudas en cuanto a eso garcía pimienta lo que necesita es un contexto el sevilla jugará bien el sevilla el técnico le dará todas las herramientas para tener ese juego de posesión de hacer los partidos largos que quizás la afición se siente identificar con el equipo que por lo que yo sé de fuera hace tiempo que no que no se sienten identificados con el con su equipo pero yo tengo dudas con la urgencia que tenga el sevilla y es lo que comentas ha llegado con muchísimas dudas con muchísimas críticas y no es el mejor clima para un entrenador que al final va a tener o va a necesitar paciencia o sea con garcía pimienta va a necesitar paciencia es un proyecto lo que construido garcía pimienta aquí en las palmas y con el sevilla y sus urgencias yo tengo mis dudas para mí y lo hablábamos aquí cuando cuando no se sabía el futuro de garcía pimienta y se hablaba mucho del sevilla para mí no es un buen paso del técnico de las palmas al sevilla no por equipo porque al final el mejor equipo el sevilla que la unión deportiva palmas eso nos queda claro a todo sino por la urgencia que tiene el conjunto hispalense perfecto había había alguien con un taladro te dejamos ya tranquilo porque porque efectivamente el hombre que está ahí con el taladro está diciendo o la mujer está diciendo acorta ya la entrevista que ya tenemos aquí que entra en faena el compañero muchísimas gracias de verdad por haberte pasado aquí por grado 101 de 101 televisión y desde luego seguro que a los véticos y a los sevillistas les ha servido muchísimo tu testimonio cercano con nombres que se están relacionando con los equipos sevillanos te mandamos un abrazo enorme cristian un fuerte abrazo y hoy al vecino decirle que esta no sonora hombre que grande el vecino de cristian ha dicho señores tengo que cortarlo ya alberto bien el vecino porque tenemos que tratar de otro tema enseguida vamos con guilleto oribio para que para que nos cuente bueno un experto en fútbol argentino para que nos cuente un poco si si lo que planteamos ante la mesa no si river play puede llegar a la cantidad esa que se habla porque económicamente sorprende si sorprende mucho porque fue hace bien poco cuando estaba todavía el chimi ávila negociando con el sevilla nos encontramos casualmente a pechela renovando con el real betis que digamos que eso ya se iba a prorrogar para finalizar aquí ya su carrera pero parece que no que ha sido una renovación a la baja para intentar a lo mejor salir lo antes posible estamos hablando sobre esos 4 o 5 millones que a simple vista yo no sé si el betis puede encontrar un defensa de tantas garantías para reforzar ese bloque porque vamos a recordar que se marcha chadi que parecía que no iba a ser una pieza fundamental serían tres que son gratis pesela y claro que hablamos antes pero se marcaba ya pero se marchaba chadi que era una pieza que parece que no iba a ser tan importante este año no al ser un jugador porque iba a rompir por primera vez en primera y ahora pues pechela que era prácticamente uno de los almas del equipo por eso por eso te decía que tengo ganas de preguntar la guille por el tema de de si realmente rival play tiene esa capacidad económica ahora no nos pilla lejos la situación del fútbol argentino entonces hay que saber si tiene ese poder económico porque parece que pechela desde luego estaría dispuesto ahora querido pablo en el momento que hablemos con guillotorio tú sabes para donde ponemos rumbo no donde donde a tu tierra que a donde tú disfrutas allí de de todas las cosas vamos a poner en breve sí siempre por supuesto no puede ser otra manera al barito estamos de acuerdo neumáticos la negrilla grupo la negrilla los vehículos para llegar a exija correctamente tiene que tener sello de la negrilla eso así de neumáticos de máxima categoría mecánica rápida importante la mecánica rápida al barito porque ahora se te estropea el aire acondicionado con las prisas entre el aeropuerto estación ciudad deportiva siempre tiene que estar efectivamente aire acondicionado porque no está no está en la guardia de verano en fin que la gente quiere tus imágenes de los fichajes pero no sabe que para llegar hasta ahí uno tiene que ir con el aire acondicionado puesto a gustito con tranquilidad y la mejor en manos efectivamente pues con eso nos vamos a marchar a exija pero antes vamos a hablar con nuestro compañero guilletoribio para para que nos cuente un poquito lo que hablamos sobre germán pechela es el nombre que preocupa ahora mismo al veticismo al barito porque decías tú se va pechela en los cualquiera si es un hombre muy importante ahora mismo pues como hemos dicho antes para pelerini una de las piezas claves para el proyecto y también vamos a tener en cuenta que ahora ya no lo contará mejor guille pero creo que el técnico de river play es de michelis que es una persona muy importante sobre todo aquí en andalucía porque su paso por aquí es muy importante creo que la relación con pechela también es buena por lo que he podido leer en los medios argentinos y yo creo que va a ser una baza muy importante para que el argentino haya decidido según ya ispi en argentina haber escogido river play para para su siguiente paso aquí en sevilla por ahora no hay novedades vamos a ver qué es lo que nos dice guille porque puede ser un momento que puede preocupar mucho al veticismo porque porque el betis todavía no se ha pronunciado seguramente a los últimos días pero parece que si desde argentina se afirman con tanta contundencia que germán pechela está y va a jugar que ya es claramente de que ya está yo lo confirma que van a abonarlo efectivamente lo confirma a eso es lo que vamos guille toribio compañero periodista especialista en el fútbol argentino muy buenas noches buenas el placer de atenderos aquí en 101 tv para hablar bueno pues en este caso del hombre el nombre del momento no que es el man pesela aquí en sevilla y bueno digamos que también para el mundo river que es un equipo muy grande como ya sabéis congrega 86 mil personas todos los domingos en el monumental así que imaginaros la expectativa que puede generar pesela campeón del mundo sin lugar a dudas para river claro y es por eso quiero preguntarte tú conoces bien el fútbol argentino es posible que sea river tiene ahora mismo la capacidad de abonar esa cuantía económica que estamos hablando de 45 millones sí sí a la vista está que incluso refuerzo de jerarquía como villagra facundo villagra del centro del campo uno de los mejores centrocampistas de la liga argentina recientemente a talleres le pagó 15 millones de dólares o sea que en este caso river aparte es el club con las cuentas más saneadas económicamente y con superávit en argentina el que más goza no digamos de ahora mismo una economía bastante buena entonces yo creo que no habría ningún problema y efectivamente ese ha sido el principal síntoma de que pesela podría recalar en river este año que bajó la cláusula de 50 millones a cuatro en torno a cuatro o cinco millones de euros para que river pudiera comprarlo precisamente claro vamos cuenta os cuesta contáis con ellos y vosotros que conocéis bien arriba la intención de river es clara o sea sería un paso muy importante de river de cara con esa afición histórica del fútbol mundial traer una figura como pechela no claro efectivamente además ahora que viene la copa libertadores en el punto álgido que es octavo de final que se enfrenta precisamente contra talleres otro equipo con bastante historia en el fútbol argentino y a tener en cuenta los rivales que se van frente a river en el camino palmeira mineiro los brasileños que suelen ser bastante fuertes necesita una cara digamos que sea el principal cartel atractivo para que el hincha se reenganche a los partidos de copa libertadores y hacer un buen mercado de transferencia entonces esa cara visible esa cara principal que mejor que sea pechela un campeón del mundo y bueno y además con la voluntad del jugador no porque ya lo hemos visto en declaraciones de no hace mucho siempre firme la voluntad del argentino de jugar en el en river play entonces es que cuando las dos partes digamos tienen esa esa predisposición y más viniendo pesera de river siendo tan hincha de hecho por ejemplo hace poco poncio estuvo con él el legendario centrocampista del zaragoza que habla de la secretaría técnica estuvo visitando sevilla estuvo con él compartían representantes es decir ha habido muchos síntomas muchas cosas este año que te hacían pensar que este verano pues se la iba a recalar en river como dios qué tal guille buenas noches una preguntita muy rápida hablamos antes sobre la importancia que puede tener de michelis en esta decisión tú como lo ves tú crees casi una de las partes fundamentales que ha conseguido que pechela fiche por river aunque vaya a fichar por river sí sí obviamente que de michelis apuesta totalmente por él recorremos que fue un central no bastante contrastado en la selección argentina eso no se lo estoy descubriendo a nadie no finalista de un mundial incluso de 2014 con la albiceleste porque conoce bastante el puesto y ahora mismo también lo que ocurre es que gonzález pires no el otro central que junto con paulo díaz un chileno que incluso llegó a estar en la órbita de el real betis pues forman ese tándem de centrales paulo díaz a un gran nivel gonzález pires no tanto por lo tanto efectivamente de michelis ve ahí una carencia en la figura de gonzález pires y es donde iría pesela conformando una zaga que ya digo la formarían el chileno junto con pesela así que de michelis es vamos súper clave a la hora de la contratación hipotética contratación que se podría dar de pesela y yo toribillo muchísimas gracias compañeros expertos en fútbol argentino desde argentina te agradecemos muchísimo esta conexión y por supuesto quedamos en contacto para para cualquier para cualquier otro tema que salga entre el fútbol argentino y nuestra ciudad muchísimas gracias amigos un placer y hablar con 101 tv un abrazo grande para ti frank y también para álvaro un saludo chao muchísimas gracias estaba guille acercándonos un poquito que está existe esa posibilidad de que económicamente river plate llegue a las cantidades económicas alberto por terminar un poco antes de irnos alexis allá para comprar muy rápido espectacular la cantera del betis betis deportivo en primera federación acompañando al sevilla atlético es muy importante para la ciudad también que las canteras estén ahí no sí muy importante fue literalmente un fracaso absoluto el año en el que bajaron tanto sevilla atlético como betis deportivo y este año lo consigue uno como campeón y el otro haciendo un espectacular playoff porque era muy complicado porque se enfrentó primero contra la europa que era uno de los rivales más complicados que había no sólo pues de la segunda federación en nuestro grupo sino ya directamente en toda españa y jesús rodríguez ha hecho un espectáculo playoff ha metido creo que tres goles y ojito porque puede sonar mucho para la pretemporada e intenta hacerse hueco en el primer equipo eso iba es que estamos hablando mucho de las salidas de entrada ojo que malo el pellegrino apueste por un canterano de estos que está llamando a la puerta y prácticamente la está derribando querido pablo hay que hablar del fija balompié hay que hablar del fútbol modesto también no después de esto que no fue siempre tan modesto porque estamos hablando de un club que estaba en lo más alto exacto un equipo que históricamente ha estado siempre entre segunda vez tercera división incluso con dos temporadas que llegó a disputar en segunda un habitual del grupo cuarto de lo que era la segunda vez y que no pasa ahora por su mejor momento pues vamos a verte ahí acercándonos a la historia del fija balompié en este reportaje espectacular de pablo nos hemos venido hasta la ciudad de écija uno de los pueblos con más habitantes de la provincia de sevilla que tiene una historia muy especial de su club de fútbol del fija balompié un fija balompié con casi 100 años de historia que ha llegado a disputar categoría nacional que ha sido el único equipo junto a sevilla betis y el filial del sevilla el sevilla atlético que ha estado compitiendo en la segunda categoría del fútbol nacional ha llegado a disputar partidos de copa del rey en el bernabéu ha jugado fases de ascenso a segunda jugado en segunda división segunda división b tercera división ahora mismo no pasa por sus mejores momentos pero vamos a conocer la historia de uno de los clubes históricos de la provincia de bueno el fija balompié se fundó en el 1967 después de haber pasado por varios equipos y terminaste el fútbol el fútbol que el fútbol el club deportivo decía dos años estuvimos sin fútbol y salió el 10 balompié en el año 67 aquí en este en este campo que era sin cerca fue cuando el recreativo y después ya fundamos el fija balompié en el año 67 un partido que para mí fue clave fue el del año del ascenso a segunda a el partido que de levante que fue un miércoles de entresemana lo vivimos lo vivimos mucha gente decía que fuimos que fuimos a ver ese partido fue espectacular después hemos visto jugar al el fija en partido oficial en el bernabéu un equipo que tanto para su afición como para la ciudad siempre ha significado mucho y que ha tenido personas trabajando para él que han estado implicadas al cien por cien hombre para mí lo significaba todo el equipo de mi pueblo el equipo de mi ciudad el equipo que amábamos todos los exijanos damos el ascenso de levante a valompié se puede recordar bueno esto fue no va más un campo que creo que en 2.500 personas y aquí pusimos plataformas y logramos meter casi cuatro mil personas damos fue apoteósico la subida a segunda división desgraciadamente estuvimos un año y pico y después tuvimos que bajar bueno pues todavía estaba el ayuntamiento en activo estaba eso y nos fuimos a los balcón del ayuntamiento y todo el salón cubierto de gente y bueno esto fue una el exija en segunda división hemos hemos recorrido españa en segunda estuvimos eso está diferente jugamos con el madrid y jugamos en el estadio en el estadio está sentado en el bernabéu en el bernabéu es una historia y luego hombre y a barcelona pamplona españa el exijero bueno y la cantidad de migrantes que hay por ahí yo me acuerdo en barcelona de las dos veces que hemos ido a barcelona empezamos ganando y en el ministro y es cerrado hasta de gente así y culpada por sevillanas y el exija las siete estación demasiado y el exija es un club histórico y lo demostró por ahí está el currículo no sé cuántas más de 20 temporadas en segunda vez con la con los dos años que estuvo en segunda año y esto era como yo he dicho siempre o como siempre se ha hablado era un trampolín para para el futbolista no aquí han venido futbolistas importantes que lo que quería hacer buenas temporadas aquí para para que sirviera de trampolín para para tirar para arriba en el mundo del fútbol no y así hemos visto pasadas futbolistas importantes que después han llegado a esta primera división no tiempos pasados fueron mejores pero no hace tanto cuando el exija balompié volvió a vivir tardes de glorias en el municipal del san pablo gente como te ha dicho importante apostó por esto apostó por esto y creo que el éxito de ese equipo fue el vestuario no el vestuario de una familia todos íbamos a una éramos más que compañeros éramos amigos y eso se demostró en el césped durante todo el año y al fin y al cabo pues yo como he dicho la familia esa llegó a cumplir un sueño que fue el ascenso y el éxito el éxito del club con tan pocos recursos que teníamos en aquellos entonces que creo que es de valorar aún más donde donde se llegó no estamos hablando con como estamos hablando de la última fase con el chat iba con presupuestos enormes una alegría que no duró mucho en el tiempo y que dio paso a una época oscura en el club de la que ahora se quiere salir poco a poco de ella nosotros inicialmente pues paso a paso era una cosa nueva hombre tú personalmente te quedas unas expectativas lo más alto posible pero claro eso al final cada partido te va a poner en su sitio y sí que es cierto que ya empezamos a ganar partidos se juega muy bien fuera la gente nos está apoyando aquí en el san pablo entonces claro eso ya creó una ilusión y unas expectativas pues que poco a poco han ido se han ido creciendo y se han ido cumpliendo y bueno al final pues antes de que terminase la liga falta de jornadas pues nos hemos convertido en campeones de la liga pero al final lo más importante es su afición su gente todo aquel que quiere y siente a lecija balompié para mí significa todo porque yo aquí me he criado yo aquí tengo mis abuelos viviendo y eso y aquí echaba de chicos todas las tardes estaba aquí con los jugadores me he llevado buenos recuerdos estaba también con nolitos jugadores de lecija porque lecija balompié es muy grande es de su gente es de su ciudad porque un equipo sin afición es un equipo sin alma ahí ha quedado ese reportaje espectacular hablo zafra con el lecija balompié se nota cuando hay cariño en este lo había emocionante porque han sido muchas tardes de gloria allí en el san pablo que las he podido vivir en primera persona me han podido dar muchos buenos recuerdos en el mundo del fútbol mis primeros recuerdos en el mundo del fútbol es en ese campo y la verdad que le tengo mucho cariño es una pena la situación que está pasando ahora el club que por unas malas decisiones por no estar muchas veces por no tomarse decisiones en frío perdón en caliente se tomaron y no se hicieron bien las cosas entonces ahora mismo el club está en una situación que debería estar que es en unas categorías superiores pues ahí vamos a dejarlo con eso vamos a poner el broche este grado 101 alberito un último no rápido ya que se habla esta semana el viernes si no me equivoco o el jueves partido de la alegría que vamos a estar presentes pueden comprar las entradas en el corte inglés estaremos ahí señores con los amigos del partido de la alegría muchísimas gracias por acompañarnos grado 101 como siempre nos vemos el próximo lunes aquí en 101 televisión sevilla y